Mirá las cosas que hay que hacer para estar un rato conmigo. Ni un llamado, ni una visita. Si yo desaparezco, te van a venir a buscar los míos. Menos amenazas, más acción. Dame lo que es mío y podés seguir jugando al pandillero con tus amiguitos. ¿De qué hablas? Del expediente, no te harás el penotudo. ¿Expediente? Siempre el mismo y respetuoso. Ya de chiquito eras un dolor de huevos. ¿Cómo hacías renegar a tu madre? Ni siquiera sabías dónde vivía, hijo de puta. Esto pasa cuando se cría a los hijos con demasiadas libertades, sin ponerles límites. Al final, un buen chirlo a tiempo vale más que mil palabras. Tu abuelo tenía razón. Había que darte la paliza que nunca se te dio para que camines derecho. Yo te voy a sacar bueno, hijo. A juzgar por cómo te salvaron la vida el otro día hasta me da la impresión de que te aprecian. ¿Te estás comiendo alguno? Es una broma, Belito. Siempre te tomas todo tan a pecho. Me haces acordar a tu madre. Por todo, se hacía un drama. No quiero hablar de mi mamá. Fue un accidente. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Tu madre era el amor de mi vida. Mira si voy a querer matarla. No digas pelotudeces. Hasta lograste cajonar la causa, hijo de puta. Basta, carajo. Cerrá ese capítulo. El otro día me mataste a dos de mis mejores hombres. Y no te dije nada. ¿Sabés la guita que me costó? Estuve que dar a la familia para que no me armaran quilombo. Y te aclaro que me debes esa guita. Todavía estoy tratando de entender cómo esos pelotudos te salvaron la vida. Cuando la libertad está en juego, hasta las moscas son valientes. Basta de boludeces. Bueno, abrí el vino o me vas a dejar a pico seco toda la velada. ¡Vente, Lucas! Me salió esa botella, ¿eh? Para que veas que yo también te aprecio. ¿Saliste surteado? Me querés hacer matar por este pelotudo. En lugar de hacerte cargo, seguir raspando el fondo de la olla... Dale, Chino, dispará. ¿Qué te prometió este boludo? ¿Plata? ¿Y qué vas a hacer con la plata cuando te den perpetua? Dale, Chino, dispará. Mira, pebé, yo no soy muy importante. De mí se va a acordar muy poca gente, pero de vos, ¿cuántos años tenés? A ver, déjame adivinar. ¿20? ¿22? ¡Chino, matélo! Qué linda da, qué pena que caigas en cana y sabe a... ¡Que sí, Chino, dispará! ¿Tienes planes? ¿Te gusta alguna piba? No puedo. No puedo. Perdón. Cuando pienso que no puedes decepcionarme más, te superás. Inútil. Torpe cagón. Sos un error de la existencia, Abelito. ¿Quién fue? Estamos trabajando en eso. Quiero saber quién fue. Vas a ser el primero en enterarte. Escúchame, Lorenzo. No lo quiero preso. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. No lo quiero preso. Quiero que me lo traigas. La doctora Grenón está trabajando. Me parece que no me estás entendiendo. No quiero el asesino de mi hijo preso bajo ningún concepto. Cuando lo encuentres, me lo traes. Yo voy a responder por mi hijo. No tiene muchos sentidos algo que quieras involucrarte. ¿Vos me vas a venir con formalidades? Haceme el favor, Lorenzo. No son formalidades, Tata. Pero si vos decidís involucrarte, yo no puedo hacer nada. Abel ya está muerto. Ya lo sé. No hace falta que me lo digas. Yo mañana o pasado, mientras esté enterrando a mi hijo en algún cementerio, hay alguno que va a andar suelto. Entiendo tu dolor. No, no, no. No, no lo entendés. Pero bátelo. Te lo voy a decir una sola vez porque no lo voy a repetir. No quiero el asesino de mi hijo jugando al truco en la cárcel y estudiando abogacía. Lo quiero tener enfrente mío. Tata, la justicia... ¿La justicia? ¿De qué justicia me estás hablando? ¿De qué justicia me estás hablando? La justicia me voy a hacer yo.